Dios ama a todos por igual, la iglesia nos ha rechazado por siempre y lo va a seguir haciendo, pero la Biblia no lo hace. Una comunidad cristiana que radica en Tuxtla Gutiérrez, respaldó a la comunidad LGBT en la marcha realizada este fin de semana en la capital Chepaneca. Somos una comunidad, una comunidad cristiana, llamados tabernáculos de adoración. Es algo que Dios ha levantado en el corazón de nosotros para compartir el amor de Cristo. La palabra de Dios dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Y Dios no puso condiciones en ese texto, es un texto universal. Dice todo aquel que crea, la única condición es creer que Dios es maravilloso. El Ministerio Tabernáculo de Adoración es una comunidad de cristianos incluyentes que busca alcanzar nuevos fieles, sin importar la identidad de género o preferencias sexuales. La Biblia si la estudiamos como es y la escudriñamos como es, nos daremos cuenta que seis textos condenan la homosexualidad que fueron mal traducidas contra miles de textos que hablan de un amor maravilloso, un amor inclusivo de Dios. Porque Dios no hace acepción de persona, lo dice la Biblia. Y ahora está abierto a los brazos de Dios para que nosotros podamos acercar y tener una relación con Dios. Por eso se acerca también a la gente gay, a la comunidad gay, a la LGBT, para que sepan que Dios nos ama a todos. El pastor de este ministerio compartió que su comunidad respalda a las personas que son parte del espectro LGBT y a sus familias, que por años no han sido aceptados por la iglesia y sociedad. La religión es la que ha hecho que la gente, mucha gente LGBT inclusive, se haya suicidado a través de muchos años. La gente ha sufrido el golpe de la religión, de la religiosidad. ¿Por qué? Porque no hemos entendido claramente la palabra de Dios. Esos seis textos que condenan, esos seis textos que condenan a la gente homosexual, no los han estudiado debidamente como lo que debe de estudiar en su originalidad. ¿Sí? Entonces es por eso que la gente lo ama al interpretado y la iglesia lo ama al interpretado y no lo va a aceptar porque la iglesia no le conviene. Hizo un llamado a la comunidad LGBT para que se acerquen a este ministerio de adoración o a sus religiones, independientemente de cuáles sean sus creencias. Él no tiene ningún inconveniente en aceptarte tal y como eres, que te puedes acercar a Él. Con toda honestidad, con toda sencillez, con todo lo que tú tengas, acércate a Dios. Él quiere tener una relación personal contigo porque lo más hermoso de Dios que quiere de nosotros es nuestra salvación de nuestras almas. Esto se va a acabar, pero el alma es lo que perdura y el alma, el alma no tiene género. Para alertar Chiapas, Eric Chendomi.